Cuentos de hadas españoles Las gotas de lluvia Era el día más hermoso que os podáis imaginar. Un grupo de gotas de agua se despertaron en su nube felices de estar vivas, felices de vivir en una casita azul tan maravillosa. Oh, pasaban los días alegres y riendo y jugando y saltando por las nubes. Esperad y veréis. Hoy voy a vencer a Guosa en la carrera hasta la nube nueve. Y mis amigos y yo, vamos a ir más allá de las montañas de nube blandita. Y nosotros haremos arte con los siete colores de la luz del sol. ¡Oh, qué suerte tenemos de ser gotitas! ¡Menudo día vamos a pasar! ¡Venga, vamos! Eh, esperad. Creo que hoy vamos a tener trabajo. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo, lluviosa? ¡Mirad! ¿Qué le pasa? Oye, Húmeda, ¿no te parece que las hojas de los árboles se han quedado polvorientas y sucias? ¿Ves aquello? ¡Cielos! ¡La charca se ha hecho muy pequeñita! ¡Sí, acuosa! ¡Ya es hora de que bajemos todas! ¿No podemos ir mañana? ¡Había planeado todo el día! ¡Vamos, Húmeda! Si lo hacemos juntos, el trabajo será muy divertido. Nuestros amigos de la Tierra nos necesitan. ¡Vamos! Vale, Lluviosa. Deberíamos reunir a todos. Si no nos unimos, nadie conseguirá hacer nada. Buena actitud, Gotita. En la Tierra, el mundo luchaba contra el calor y la escasez de agua. ¡Mami! ¡Qué calor! ¡Y tengo sed! ¿Puedo acercarme a la charca, por favor? Cielo, no te acerques a la charca. Se ha hecho tan pequeña que cualquier cazador podría atacarte con facilidad. Espera un poco, cariño. Estoy segura de que nuestras amigas Las Gotas vendrán pronto. ¡Oh, el nivel del agua está tan bajo que no puedo beber sin tragarme piedrecitas y arena! ¿Cuándo van a venir las Gotas? ¡Penudo calor! ¡Y mi gruesa piel no ayuda nada! ¿Qué hacemos? ¡Gotas, venid! ¡Por favor, venid! ¡La hierba está seca y no sabe! Apenas queda hierba ya. Si las gotas de lluvia no vienen, moriremos de hambre. Los animales no eran los únicos. Los humanos también esperaban la lluvia desesperados. Hemos hecho todo lo posible. Hemos labrado la tierra, plantado semillas. Pero si no llega la lluvia, no crecerá nada. ¿Qué venderíamos entonces? ¿Y cómo alimentaríamos a las familias? ¿Y nuestro ganado? Ten fe. Estoy seguro de que las nubes y la lluvia no nos abandonarán. Arriba en las nubes, lluviosa silbaba para que todos se reuniesen. Pronto, los millones de gotas de lluvia que flotaban en las nubes se reunieron en el cielo antelluviosa. ¡Hola a todos! ¡Mirad cómo está la tierra! Todas las gotas miran hacia abajo. ¡Oh! ¡La situación es mala! ¡Nos necesitan la hora! ¡Sí, así es! ¡Es la hora! Todos debemos bajar a la tierra a ayudar a nuestros amigos. ¡Preparaos a la cuenta de diez! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Vale! Pronto las gotas estaban listas. ¡Gotas de lluvia! ¡Ahora! ¡Abajo! ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡A la tierra! Las gotas de lluvia se lanzaron hacia la tierra, miles de ellas, en grandes oleadas de lluvia. Los árboles, las flores y los pájaros las vieron acercarse. ¡Yuhuu! ¡Por fin llega! ¡La lluvia llega, llega! ¡Oh, sí! ¡Bienvenidas! ¡Tip-tap! ¡Bienvenidas, Jotitas! ¿Cómo estás, viejo Roble? ¡Ah! Mucho mejor al verte. Gracias por venir. Ahora mis hojas se limpiarán. Y ¡ah! La brisa volverá a ser fría y fresca. ¡Mami! ¿Qué es este agradable olor? ¿De dónde viene? De ahí, cuando el agua de lluvia se une a la tierra, ambos producen esta fragancia etérea. ¡Es el mejor olor del mundo! Por fin, la charca crece. Bebe, cariño, hasta llenarte. ¡El agua sabe fresca y fría! ¡Podría bebérmela toda! Bebe hasta llenarte y verás. ¡Yuhuu! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Qué divertido! ¡Gracias, lluvia! El pequeño ejército de gotas de lluvia empapó el suelo, inflando a las raíces de salud, enverdeciendo y haciendo crecer a los árboles, haciendo crecer hierba fresca y deliciosa. Con la lluvia cayendo en torrentes, las charcas crecieron, mientras los animales y los pájaros bebían y jugaban y reían en ellas. Las gotas de lluvia recolectadas por los riachuelos, que fluían desde las montañas, se unieron en gigantes ríos que brotaban por los bosques y los campos. Incluso los agotados seres humanos y las resecas tierras de cultivo dieron la bienvenida a la lluvia mientras las cosechas empezaban a crecer y el calor abrasador del sol disminuía. Juntas las gotitas de lluvia, le dieron a la tierra una estupenda renovación de vida y felicidad. Fluyeron felizmente día y noche, hasta que un día llegaron a la mayor superficie de agua que existe, el imponente océano. Las gotas nadaron y surfearon las olas con felicidad. ¡Yujú! ¡Nos encanta surfear! ¡Ajá! ¡Nos encanta surfear! ¡Nos encanta! Su trabajo en la tierra había terminado. Así el sol llegó a recogerlas y a llevarlas a casa. Sus rayos brillaron sobre el océano. Una a una, las gotas subieron por ellos hasta que finalmente el sol las dejó de nuevo en sus casitas de blandas nubes en el cielo. ¡Sí! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! ¡Mirad abajo! Las gotas de lluvia lo hicieron genial. Pero esperad... ¡Oh! ¡Shh! ¡Ahora están todas dormidas! ¡No hagamos ruido! Tras un duro trabajo, merecen descansar, ¿verdad? Al igual que las gotas de lluvia, cuando trabajamos juntos y con un objetivo, el trabajo se vuelve divertido y hace feliz a todos. ¡Shh! ¡SUSCRÍBETE! ¡ gotteno con un buy-all yiner! ¡Ahora está un duro trabajo en el desconexilo! Gracias.